El PlayStation Showcase del 2021 ofreció muchas actualizaciones y la típica cháchara cirquera, pero trajo una revelación inesperada, un nuevo juego de Marvel interpretado por Wolverine. Si bien el avance no mostraba casi nada, fue suficiente para excitar a los fanáticos, sobre todo después de lo que Insomniac Games hizo con Spider-Man. Las apariciones de Wolverine en los videojuegos son casi infinitas, pero hoy vamos a ver los videojuegos donde él es protagonista, atravesando por varias generaciones de consolas con resultados dispares. ¿Estos juegos le habrán hecho justicia al peludo canadiense? Este video es posible gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a los que me apoyan por estos medios. El primer videojuego de Wolverine se lanzó para Nintendo NES en 1991 y muchos lo jugamos en Family Game. Este juego es un plataformero de acción de desplazamiento lateral que nos muestra a Logan atrapado en una isla donde se encuentra con enemigos como Magneto y Sabretooth. Estéticamente, el juego tiene gráficos dignos para la época y nos da un Wolverine con un traje más comiquero, el marrón y amarillo. Tiene controles bastante clásicos como saltar, agacharse y golpear, pero no hace uso de su factor curativo, por lo que hay que ir agarrando ciertos objetos como forma principal para recuperar salud. Esto, entre otras cosas, como el diseño de nivel y la ubicación de los enemigos, hizo que el juego fuera muy desafiante, ya que al avanzar podemos sufrir daño simplemente por estar cerca de un enemigo. Pese a que la dificultad escala bastante, en su momento capturó su esencia en una aventura entretenida. Cuando se lanzó Wolverine Adamantium Rage en 1994, Logan y su galería de villanos se había convertido en nombres muy conocidos gracias a la serie animada de X-Men, pero los juegos de Sega Genesis y Super Nintendo se centraron en sus propias historias. La versión de Super Nintendo cuenta una historia sobre Wolverine siguiendo un camino lleno de intriga, investigando para conocer su pasado, mientras que la versión de Sega Genesis lo ubica más en un camino de venganza pura. Pese a tener el mismo nombre, ser plataformeros de acción y verse ligeramente parecidos, ambas versiones también tienen diferentes estilos de juego. En la versión de Super Nintendo solo tenemos un ataque de garra, pero nos da la posibilidad de escalar paredes con las mismas, algo que también hacíamos en X-Men 2 Clone Wars. En cuanto a la versión de Sega Genesis, está más orientada a la acción y podemos hacer más combos con las garras. Son juegos muy diferentes y aunque dicen que la versión de Super Nintendo, pese a tener menos variedad en combate, se convierte en la más icónica de las dos, es inchequeable, como la mayoría de estas afirmaciones que varían según el lugar del mundo, la época y las apreciaciones personales. X- Wolverine's Rage es un exclusivo de Game Boy Color, donde una vez más controlamos a Wolverine mientras viajamos. La historia sigue a Logan en una búsqueda para evitar que Lady Deathstrike cree un arma que podría derretir su esqueleto de adamantium. Si bien el juego es un plataformero, el objetivo principal es completar sus 20 niveles antes de que se acabe el tiempo, algo que desespera bastante. Cuando te cronometran un juego como si fuese una carrera, no sé ustedes, pero yo dejo de disfrutarlo. Vengo a jugar para relajarme, no para más presiones. Tiene una buena cantidad de enemigos y por fin permite que Wolverine se cure sin necesidad de power-ups. El manejo del personaje, como corre, salta, golpea e incluso la disposición de las plataformas, peligros del entorno y varios detalles, se lo siente muy similar al Wolverine de X-Men 2 Clone Wars de SEA Genesis. Y eso es genial. Lograr esa fluidez en Game Boy Color es fantástico. En su momento se le exigía algo que se le sigue exigiendo a muchos juegos de hoy. Que innove. Y no lo hace y ni hace falta que lo haga. Captura bien la esencia del personaje. X2 Wolverine's Revenge salió en PC, Xbox Clásica, GameCube y PlayStation 2. Se adelantó a su tiempo. Para este juego, el personaje tiene la voz de ni más ni menos que Mark Hamill. Mientras nos aventuramos hacia todo el asunto Weapon X o Arma X para descubrir su pasado y encontrar una cura para el virus que lo está matando lentamente. Si bien el juego tiene una buena cantidad de acción que requiere algo de estrategia, Wolverine's Revenge también tiene un importante componente de sigilo, sin transformarse en una mecánica pesada como pasa en otros juegos. Estos momentos requieren que Wolverine use sus sentidos intensificados para planificar cómo eliminar enemigos en función de sus movimientos. Tenía un combate bastante brusco y sumado a la dificultad algo elevada, los críticos lloraron un poco, pero sirvió como precursor de otros juegos, incluidas las series Batman Arkham y Marvel's Spider-Man, que cuentan con visión detectivesca y mecánicas de sigilo, mucho más pulidas y actualizadas. X-Men The Official Game X-Men The Official Game es un juego cinematográfico que cierra la brecha entre las películas live-action, X-Men 2 y X-Men 3 The Last Stand. En este podemos controlar a Nightcrawler, Iceman y, por supuesto, Wolverine. Cada personaje obviamente ofrece su propio estilo de juego único y Wolverine se centra en el combate hack and slash. Vamos a llevar a Logan desde Staten Island hasta el lago Alkalai e incluso Japón para enfrentarnos a enemigos como Sabretooth y Lady Deathstrike. La jugabilidad es simple, con ataques ligeros y pesados, y Logan solo puede curar heridas menores, mientras que las mayores causan daño adicional. En ciertos momentos puede que se haga un poquito repetitiva la jugabilidad y es un poco más difícil con Wolverine ya que sus enemigos son, naturalmente, más jodidos. X-Men Origins Wolverine llegó durante los últimos años de la sexta generación de consolas, época PlayStation 2. Sus gráficos no son nada comparados con los de su contraparte de la próxima generación, algo que pasó con muchos juegos que tuvieron su versión en dos generaciones consecutivas. La historia en sí también se acortó para adaptarse mejor a la Play 2, pero el combate del juego ayuda a compensar la falta de profundidad en términos de narrativa y gráficos. La historia sigue los primeros años de Wolverine con su esqueleto de adamantium, y tiene un emocionante sistema de combate con cantidades de grupos de enemigos a los que derrotar. Lo que lo hace tan divertido es el sistema de actualización y las excelentes animaciones. Tantos cortes, golpes y destrucción bien implementadas, deja bien claro que los desarrolladores querían que nos sintiéramos como Wolverine mientras jugábamos. X-Men Origins Wolverine Uncage Edition no se parecía a nada visto en ningún juego anterior de Wolverine. En una época en la que los juegos vinculados a películas se consideraban en gran medida títulos baratos para aprovechar la movida y hacer dinero, Uncage Edition tomó su licencia y creó un juego que se mantiene muy bien aún hoy. Somos empujados a un mundo en donde controlamos al Wolverine de Hugh Jackman mientras corta extremidades y recibe daños de los disparos, pero cuando los combates terminan o frenan por un ratito, su factor de curación se activa y todo el daño que sufrimos desaparece en tiempo real. Es por lejos uno de los juegos más sangrientos de Marvel, Uncage Edition no tiene miedo de mostrar por qué Wolverine es el mejor en lo que hace. El título también consigue contar la historia de la película añadiendo niveles con Gambito y los Sentinelas, entre otros. Como es un juego que anduvo sin vueltas, se convirtió en un estándar para los juegos de Wolverine. Es un juegazo del que Insomniac debería aprender mucho si quiere competir por el título del mejor juego de Wolverine. El primer superhéroe tuvo muchísimos juegos en los últimos 35 años y se los dejo en este video, donde les cuento sobre todos los juegos de Superman en orden cronológico. Seguro algunos ni los conocían. Gracias a todos los que se están sumando a las membresías del canal, su apoyo me ayuda a seguir creciendo. Un saludo grande a los Patreons que también siguen haciendo posible este trabajo y pagar las cuentas. Soy Saki y espero que tengan una buena semana.